En este jueves con el reporte del pronóstico del tiempo, vaya que el calor ya se siente en Monterrey y en gran parte de la región ha ido aumentando la temperatura. Y no hay que confiarse porque para toda esta semana, incluyendo el fin de semana, el ambiente caluroso es el que va a estar presente en la mayor parte del país. Así es, las altas presiones están tomando terreno en gran parte del territorio nacional y esto por supuesto se traduce en ambiente muy caluroso, en ausencia de nubosidad y de lluvias. Vamos a ver los detalles. Les voy a platicar cómo se mantiene el panorama a lo largo de la República Mexicana, este ambiente que incluso llega a ser un tanto incómodo por estas altas temperaturas. Hacia la parte extrema noroeste, sectores del occidente, norte, también hacia la región noreste del país, las altas presiones predominan, aunque sí como les he estado platicando, algunos chubascos de manera dispersa y precisamente por el calor de la tarde y el efecto que generan las montañas pueden registrarse, pero son ocasionales. Vamos a ver el panorama de este jueves, a un pasito ya de finalizar la semana y la temperatura va hacia arriba. Hoy llegamos hasta los 39 con condiciones de cielo libre de nubosidad, este ambiente bastante caluroso que se mantiene dominando y por la noche esperamos finalizar la jornada con un ambiente cálido, 30 grados y escasa nubosidad. Hoy vemos el panorama y las condiciones para los próximos días, abundante sol continúa para este viernes, mínima de 24, la máxima en los 38 grados, abundante sol para el sábado parcialmente soleado y aquí la probabilidad de algún chubasco ocasional no se descarta en un 20%, 25 y 36 los valores que estaremos alcanzando, pero ¿cómo siguen las condiciones para los próximos días? Domingo, esperamos una mínima de 25, máxima de 35, prácticamente durante todo el fin de semana este panorama tiene planes o actividades, considérelo, hidrátese bien, protéjase de los rayos del sol, si tiene actividades al aire libre, lluvia, hasta la siguiente semana es cuando de nuevo se abre la posibilidad, 30, 40% los porcentajes y las temperaturas se moderan un poquito. Pero esta información por supuesto se la estaremos brindando un poquito más adelante, por lo pronto es el reporte meteorológico. Buenas tardes.